ANF te invita a participar en la carrera caminata 5K, Huellas de Esperanza. Este domingo 22 de abril, a partir de las 5.30 de la mañana, en Galería Santo Domingo, a beneficio de los programas de ANF, que apoyan a las personas con discapacidades. ANF, unidos en acción. Tickets a la venta en tiendas Perry, tiendas Palm, y en línea, ANF Nicaragua.org, Pleca Huellas. Apoyan. Patrocinan. 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 Muy buenas tardes amigos oyentes, ya estamos en los diálogos Definitivamente el tema del seguro social va a ser el tema que vamos a abordar a profundidad Y por esto hemos traído un experto Invitado hoy, como es el doctor Albany Moreno Él ha sido director de Hospital del Seguro Social y domina la perfección, la materia Esa y otras Esa y otras, para Radio El Pensamiento es una gran satisfacción contarlo entre uno de sus editorialistas Y uno de sus principales exponentes Por algo decía en alguna ocasión José Antonio Alvarado que esta era la radio con el mejor elenco Realmente aquí tenemos gente pensante Y como dice el mismo Albany, la radio del pensamiento, la radio del conocimiento Es como un cuadro dramático de diferente Pero de todas formas Javier, las reformas en mi opinión que creía o esperaba yo que eran a mayor profundidad Donde hay un sentimiento más que nada fuerte en contra de las mismas en el caso del 5% para los jubilados ¿Qué pasa? Hasta el año 1990, 1991, no digamos la década del 80 Y en 79, y antes del 79 un gerente de banco aquí ganaba 2.000, 2.500 Córdoba Y esos eran los salarios, porque la moneda tenía mayor valor Hoy un gerente de banco de esa época, incluso del principio de los años 90 Recibe tanta pensión como recibe una empleada doméstica que está retirada o un trabajador común A pesar, digamos que se trata de un gerente de banco o una persona que ha tenido posiciones gerenciales Pero son los cambios que tiene la moneda Yo recuerdo, Javier, para información de los que me están oyendo Y lo voy a traer a colación porque vale la pena Don Jacobo Tefel, Salomón, le había depositado a Doña Tena Tefel, su hija, 800.000 Córdoba Para que esos 800.000 Córdoba le sirvieran a ella porque tenía problemas ella Cuando vino la revolución y la demonetización, 800.000 Córdoba no fueron nada y desaparecieron Murió Doña Tena en la pobreza Algo por el estilo, Viro, en estos momentos Sin embargo, quiero hacer la siguiente observación, Javier En materia de Derecho, y vos sos abogado La normativa de una ley Es prácticamente un complemento a las lagunas que la misma ley tiene Es la reglamentación de la ley Pero una normativa no puede estar por encima de la ley Nunca En este caso, yo pienso que hubiera sido, o es más oportuno Una reforma a la ley del Seguro Social Yo me acuerdo que el atolondrado Sergio Ramírez Mercado Cuando dijo que ahora, al triunfo del sandinismo y el derrocamiento de Somoza Dijo que la ley, venía una nueva ley de seguridad social No fue así, sencillamente la copió Y no le hizo muchos cambios porque era casi perfecta La ley que dejó Felipe Rodríguez Serrano en el año 1956 Cuando Luis Somoza fundó el Seguro Social La ley ha permanecido Se han hecho Incluso la La reforma que Que se hizo en el caso De los pensionados Pues no afectaba de ninguna manera La ley, esta si afecta Los anuncios que hizo Roberto López Entonces no pueden hacerse cambios a través de una normativa Pasando por encima de la ley La ley tiene que ser reformada Era simple mandarla a la asamblea Con trámite de urgencia Y sencillamente Ahí aprueban lo que le llega Tiene esa debilidad En el caso de los jubilados hay malestar Porque como dije En un comienzo El jubilado digamos Es un 5% Que le van a quitar Y lo necesita La mayor parte de los jubilados En este país Están con el salario mínimo Y esto es inobjetable El aumento Digamos a los trabajadores Y a la patronal Digamos a las grandes empresas Como la zona franca Si le va a afectar A las grandes compañías A los grandes bancos La pequeña empresa No va a resultar tan afectada Porque realmente Es mínimo El ajuste Tanto para el trabajador Que es de un punto 75 Más o menos Y un 3 y pico por ciento Para la patronal Pero las grandes empresas Van a tener que desembolsar Y seguramente Esto va a generar desempleo Porque las empresas Para cuadrarse Porque han venido Descuadradas Con estos incrementos En el precio En cuanto a gastos fijos Como en el caso De la energía Y en el caso De los combustibles Que varían continuamente De precios En Nicaragua Son gastos fijos Pero variables En el caso Del seguro social Ha sido un gasto fijo Históricamente Hasta estos cambios Pero voy más allá La necesidad De reformar la ley No Está bien Los anuncios Que hizo Roberto Chiman el zapato A muchos Han chimado Más el zapato A los jubilados Y esto Se puede enmendar Si se manda Una reforma A la ley Del seguro social Para que la apruebe La asamblea legislativa Pero como dije Al comienzo Un experto En el tema Está aquí Trajiste un Grande liga Al bullpen Como es el doctor Albany Moreno Eso es Mis puntos de vista Iniciales Javier Pero seguramente Vos tenés Algunos puntos de vista Para interrogar A este hombre Que realmente Nos va a dar luces Sobre el asunto No, pienso Que le entre directo Al tema Hay mucho que decir Sobre esto Alán Verdad Y Inclusive Ya las rotondas Se están calentando Ahí están otra vez Los estudiantes Que deberían estar en clase Y ahí están los empleados públicos Que deberían estar trabajando Ya están tomadas Las rotondas Verdad En fin Hay mucho que decir El José Bianchán Me preguntaba eso Antes del extramicrófono Ya se pronunciaron Lamentan Expresan preocupación Y Y no están conformes Con la decisión Por eso decía yo Que debe ser ley A ver ¿Qué dice don Albany? Una pregunta para ustedes Dos buenos días No, no Sus comentarios Y después le contestamos La pregunta Es que Es la premisa Con que se Ha Iniciado el programa Hablando Prácticamente Desde el punto de vista Del derecho Eso lo decía El doctor Alan De que Cómo debería haberse Reformado La ley Y yo me pregunto Y los derechos Adquiridos De los jubilados Eso no se ha tocado No, ya los tocaron Ajá No, por eso digo Fíjate que Les quitaron Les quitaron A los jubilados Ya el subsidio De la energía Solo ahí Tenés un primer golpe O sea Cuánto representaba El subsidio De la energía A cada jubilado En su cheque En su cheque De pensión Probablemente Cuánto es la energía En el consumo De una casa Representa el 10% El 15% Del total Pues ponele Ahí le quitaron Un 5% Un 7% Ahora le quitan De hecho Sobre un derecho Adquirido Te quitan Otro 5% ¿No? Es el 10% Y ahí va el 10% ¿Verdad? Y encima De eso Eh Eh Bueno Después Después continúo Pero Pero aparte De eso Bueno Las afectaciones A los empresarios Pero yo voy Más allá Javier Dice la ley Del adulto mayor Doctor Moreno De que El jubilado Del seguro social Tiene derecho Al 50% Al descuento Del 50% De la factura Yo llevo un caso Representé A Franrich Aston Bunges Y en lo contencioso Administrativo Me confirmaron El valor De la factura Entonces Para que la cosa Camine mejor Javier ¿Por qué no derogar La ley del adulto mayor Ya de una vez De una vez Que lo hagan Porque ya eso Se quitó Alán Mejor derogarla Cuando se pasó La reforma A la ley Eléctrica Ahí nomás Se pasaron Llevando la ley La ley Del adulto mayor Además Que nadie La respetaba Porque no había Voluntad política Perdóname Javier Pero la ley Del adulto mayor Es posterior A la ley De la industria eléctrica Si no importa Pero ahí nomás Se la volaron En la asamblea Esta ni siquiera La mandaron A la asamblea Reformaron Por la vía De reglamento Como lo han hecho Otras veces Es que mira Los anteriores Javier Las anteriores Reformas Al reglamento Que lo puede hacer La junta directiva O el presidente De la república No chocaban Con la ley En sí De seguridad social Esta de viaje Se la lleva De paso Por lo menos Los anuncios Que hizo Roberto López Entonces yo soy De la opinión Que mejor lo haga ley Lo mandan De trámite De urgencia Lo mandan hoy Hoy mismo Lo aprueban Gustavo Porras En ese sentido Es automático ¿Verdad? Y mañana Lo publican En la gaceta Desde el punto De vista legal ¿Se acuerda Que teníamos Esa discusión En este micrófono? Es legal Pero no es moral No, no Porque además Ni legal Ni moral Ni No, pues legal Desde el punto De vista Jurídico Tal como Lo plantean Javier Sí Entonces No, no, no Estoy viendo Los pronunciamientos De Anchan Para que Pueda ir leyendo Un poco Sí Bueno Lo que podemos Dijéramos Abordar ¿Verdad? Sobre Es poco Lo que hay que hablar Es poco Porque todo está Enmarañado Encubierto Todo está oscuro Porque hay cosas Más de fondo Esto es como Para ponerle Como dicen Un parche al macho Una pregunta Albania O sea Yo creo que nadie Va a llegar A los Conforme esta ley A los 1500 dólares Si te bajaron Digamos La base Del 45 Al 30% Y vos sabes Que Te toman Un 30% Y después Aritméticamente Te va subiendo La cubota Hasta llegar A los 1500 Con determinadas Cotillaciones Pero aquí Digamos Si Lo más que va a llegar Lo más que va a llegar Es a 1100 dólares El tope De la jubilación De hecho De hecho Se rebanaron Por lo menos El 40% Por lo menos El 40% De ¿Quién va a llegar Al tope Nadie Teníamos En la mañana Por aquí Te voy a buscar Mientras busco Un Tal vez Tal vez A la pensión Máxima Aunque hayas pagado El tope Toda tu vida O lo suficiente Para ganarte Una pensión Al tope Reformaron De tal manera Que para poder Acceder A ese tipo De pensión Necesitabas Cotizar Más de 2100 Más de 2100 Semanas Yo Lo conocí Cuando estaba Investigando Todo este asunto Entonces ¿Quién Trabaja Más de 2000 Semanas Pues Probablemente Con Alan Teffel Estoy yo Y miles De personas Más Nosotros Comenzamos Porque eso Fue una De las cosas Que le agradezco A Alan Cuando uno Está joven Nunca se imagina Que algo Le va a pasar O que va a llegar A viejo Entonces Alan Me inscribió En el seguro Social En el noticiero El pensamiento Nos afiliamos Los dos Y desde Junio Del año 1970 Estoy cotizando Junio De 1970 Sin interrupción Cuando llegué A los 46 años De cotizar O sea 46 años Cotizando Me di cuenta Que el presidente Ortega estaba Había cambiado El reglamento Y que me faltaban Algunos años Para optar A una pensión Máxima Pero Para Esa inversión Para poder optar A una inversión Máxima Era aproximadamente Como 150 mil Córdoba En cotizaciones Eso es La transformación Del seguro Social En las manos Del presidente Ortega Eso es lo que Significa ahora Para cada persona Que se quiere Jubilar La barrera Y la manera En como Le han Escamoteado Esa pensión A los asegurados Aquí se habla Por ejemplo El ataque A la A la clase media Es brutal Hasta el día De ayer Las cotizaciones Al seguro Social Tenían un tope Después de cierto Salario Pues ya Te cobraban Lo mismo Se eliminó Eso O sea Aquellas personas Que están Por encima Del salario De la cotización Tope Del salario Tope En el seguro Social Ahora ya No existe eso Vos podés ganar Lo que sea Y vas a seguir Pagando Proporcionalmente Eso está bien Para que ni siquiera Llegués a 1500 dólares Al final de tu vida No vas a llegar Si pero Cuando te encontrás Salarios de 25 mil dólares Como los de Ovidio Reyes O magistrado No cree que lo va a pagar Ovidio Reyes O magistrado Digamos Los del consejo electoral Que ganan 15 mil dólares Pues ahí está bien Que paguen Lo justo Pienso yo No eso no Bueno Nunca fue justo Y no lo va a hacer ahora Pero bueno Alan ¿Por qué golpear A la clase media Que esa es la que llena Los restaurantes Que es la que llena Los centros comerciales Esos son los que están comprando Esos son los que están La última vez que se reveló Quien Quienes son los que ganan Más salarios Sucede que no hay Ni mil personas Que ganan Más de Esos 20 mil 15 mil dólares De los que hablaba Alan Es una ilusión En eso ¿En el gobierno? ¿En el estado? Sí Bueno Yo quisiera ver Yo quisiera ver eso Porque cuando vi la lista De las mil personas Los funcionarios de gobierno Habían 3, 4 Nada más ¿Por qué no están ahí? No lo sé Hay una pregunta Que usted dejó en el aire Amigo Javier Que usted ve los restaurantes O ve las comederías Y un poco De cosas más De que está la gente joven Ahí Comiendo Entonces usted pregunta ¿Y eso? ¿De dónde comen? Simplemente Les dan de comer Los que no votan Los que no votan Son los que mantienen Esa ilusión óptica A la que nos estamos refiriendo ¿Y quiénes son esos? Los que no viven aquí Los que aportan Igual cantidad De las exportaciones Totales Que este país Hace Esos son Bueno Ese es el Realmente La remesa Que viene a Nicaragua No es una Es una remesa Que promedia Unos 100 dólares Mensuales O sea Es la remesa Que viene A resolver Problemas concretos De la gente Como Llévate A mi mamá A comerse una pizza En su cumpleaños Pero ¿Cuánto? Entonces toma Pizza Hut ¿Verdad? ¿Cuánto? Ahí te mando Para que te compre Un teléfono Ahí te mando Para Es decir La remesa nuestra Es La que promedia De Costa Rica Anda por los 50 dólares Perdón Yo me estoy equivocando La remesa que viene De Costa Rica Promedia Los 100 dólares Más o menos Y la que viene De Estados Unidos Anda arriba de 200 No yo se lo pregunto ¿Cuánto suma? Hay un dato ¿Cuánto suma? ¿Cuánto es el total En dólares De los miles De que verdaderamente Significa esa remesa Porque como le estamos Explicando hoy A los oyentes Pero nos estamos desviando No importa Pero habría que aclararlo No, dele Solo habría que aclararlo Que la sumatoria Total anual De la remesa Es que vale Al 100% De las exportaciones Que este país 1.400 millones de dólares Ah bueno Eso fue En el 2017 1.400 millones de dólares Bueno el 18 No ha terminado Pero fue Es una cifra Que me parece importante Es importantísimo 1.400 millones de dólares Bueno pues Esa es la cifra Y no hay ningún monumento Ni un árbol De madera De verdad O de metal Que le rinda homenaje Al migrante Que está mandando plata Porque ese se sacrifica Totalmente En enviando dinero Pero Volviendo al tema Del seguro Estimado Usted nos debe Sus comentarios Sobre como ve Esta reforma No ajustada No ajustada Verdaderamente A las necesidades Que la población Tiene Y a un sinnúmero De actividades De cosas Que el gobierno Podría hacer Sin maltratar Tanto la economía De las personas De mayoría de edad Por ejemplo ¿Por qué? Porque todo quedó oscuro Todo quedó igual ¿Y por qué digo eso? Aquí deberíamos de saber Cuántas prestaciones Van a suprimir Cuáles se mantienen O cuáles se aumentan No dicen Así es Es una de las cosas Que no se han dicho Porque En los últimos tiempos Se habían recortado Mucho El tipo De 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 enfermedad Que era atendida En los pensionados Estoy hablando De pensionados Y también Se había recortado Mucho La Oferta de medicina Además de La programación En operaciones Para pensionados Esas son Parte de las prestaciones Que están en oscuridad Y que no se sabe Esa es una Vamos a tocarla Algo otra Que son de importancia Si el seguro social Debería No dice ¿Por qué? Aunque haya Un acuerdo En que Como el estado Va a pagar Una deuda millonaria Que tiene con el seguro Que no reembolsó Los desembolsos Que le hacían Al trabajador Eso lo podrían Haber aligerado De una manera Que sea un pago Más rápido Obligando ¿Cómo? Simplemente Recortando Un tanto A las alcaldías Morosas Porque no se puede Estar haciendo Alcaldías Políticas Con una imagen De grandeza Cuando verdaderamente Acosta Exactamente Solo Del seguro social En parte ¿Sabe qué? Faltó también ¿Cuánto va a ahorrar ¿Cuánto gasto Va a reducir El seguro social? Ahorita es del 14% De su De la Plataforma Administrativa En que se debe De manejar Un programa Como eso Y la ley Dice que debe 7, 8% Máximo 6.5% Bueno Y ahorita Está en el doble ¿Por qué no Anunciaron Medidas de recorte En los gastos Del seguro social? Si estamos Hablando De millones Todo el dinero Que se ha Que se ha usado En inversiones También Que están ahí Elefantes blancos Tienes el elefante Blanco Frente a la UCA Frente a Metro Centro Ahí hay uno Hay millones De dólares De los asegurados Metidos ahí Que están Sencillamente Prácticamente Perdidos ¿Cuántas medicinas Han de haber Suprimido De la lista Básica? Porque hay algo Javier Las empresas Médicas Previsionales Para que la gente Quede claro Es un negocio Completamente Es business Business Ahí tenés que ver Cuánto te pagan Por el per cápita De los asegurados Y a qué te comprometemos A darle A los asegurados Y para el colmo De los asegurados Ni siquiera Hay infectores Como existían antes Que verifiquen Verdaderamente La atención En los procedimientos En los procedimientos Y en la consulta Una cosa Es lo que dice El reglamento Cuántas veces Te tienen que atender En las especialidades Por tu enfermedad Y otra cosa Es lo que hacen Ejemplo Vamos a un especialista Y te mandan A que te atiende El especialista 6, 7 meses Después Tenés una programación Quirúrgica Y te la mandan Hasta para el próximo año ¿Por qué? Porque los costos Que verdaderamente Le pagan A las empresas Médicas Previsionales Ellos no se van A ajustar Porque dicen Que pierden Y entonces Tienen una política Completamente Incluso también Cuando al asegurado Le van a dar De Javier Un subsidio No Solamente Puedes dar Tanta cantidad De subsidio Y ese es Parte del macho Tapado ¿Por qué motivo? Para disminuir Los costos De operación Del seguro No hacen Las compras A nivel Internacional De las medicinas Que tienen Lo que se llaman Productos Complementarios Suplementarios O equivalentes A como se le llama Por decirte algo Si aquí te cuesta 10 córdobas Eso te viene costando 4, 3.50 En el mundo Del comercio internacional Sin embargo Se hacen cosas Como esta Comprar Un laboratorio RARPE Mandas ahí Al Ramos También Y eso Queda en manos De los políticos Y te voy a Y te voy a dar Un ejemplo más Porque Ahorita Un oyente Un televidente Que significa Como Petuel Dice que Los trabajadores Los empleados Del seguro Social Y no Y no estoy Subiriendo Que se los quiten Es un derecho Adquirido Pero Ganan Ganan El decimo Catorce Dos veces Ganan El decimotercero Y ganan El decimocuarto Es decir Sería una barbaridad Quitárselo Pero A todo esto Lo que el estado Garantiza Es un decimotercer mes El gobierno Esa es la ley Como dicen Eso es lo que Sí También Entonces No tenemos Un panorama Claro Donde se puedan Definir Los alcances Que puede tener Esto Y para qué Porque yo tengo Un pensamiento Muy propio Y es de que Si verdaderamente Se quiere Componer esto No tenemos Que estar viendo Ni estar diciendo Justificando Que en el gobierno De tal En el gobierno De cual Y en el gobierno De todo Para atrás Se cometían Tantas cosas Incorrectas Si lo importante Es que si eran Incorrectas Verdad No seguir cometiendo De igual manera Tengo un punto Vamos a dejarle A don Alan Que vuelva Al programa Verdad Porque Se me está distrayendo Hay unos comentarios Don Alan Dice Carla Duarte El link Del aparato estatal Lo pagamos nosotros Luis Arquín Margaret Thatcher El socialismo Fracasa Cuando se les acaba El dinero De los demás ¿Cuál socialismo? Luis Eh Luis por favor Seamos serios Carla Duarte ¿Y las medicinas? Sin las más baratas Que hay Miren Yo le decía Albane Que ha estado Metido en el asunto De la salud Ahí se pudren Toneladas de medicinas En el Minza Es cierto Independientemente Y ahí falta una auditoría A la Contraloría O Rosario Puedes ponerle las pilas A esta señora Que no Que lo que le hemos visto Es que es buena Baviar A la De la CPDH Pero hasta ahí no más Ir a ver Que cantidad De medicinas Se pueden utilizar Porque en los hospitales Le hacen falta Esa medicina Le hacen falta A los viejitos También Y yo estoy seguro Digamos Porque es imposible Si yo no puedo controlar Muchas veces Mi casa Mucho más Un país Es más difícil Pero le doy la idea A Rosario Meterle una auditoría A la Al Minza De todas esas medicinas Que se están perdiendo Y que las van a quemar Ahí al basurero Y que podrían ser utilizadas Especialmente Para los viejos Que están siendo afectados Con esta disposición actual O sea Se carece de todo Yo lo estoy viendo En el seguro social Porque tengo un familiar Ahí metido En este momento Hay que ir a comprar La medicina A la calle Y mientras se va a comprar Medicina a la calle Se nos está pudriendo En el Minza No tiene sentido Es un pecado Como lo llamaríamos Un pecado Es un pecado Porque eso es lo que ocurre Y no nos metamos Al tema De quienes son Los que le venden La medicina Al Estado Porque entonces También nos dice Petuel Petuel nos dice Que los trabajadores Del seguro Tienen un bono Cada tres meses Equivalente al 30% Del salario Uno de los mejores Convenios colectivos Del gobierno Y en eso si entonces Es injusto Porque no puede haber Trabajadores estatales De primera Y trabajadores estatales De segunda Y los del seguro Bueno hay un montón Y además de supernumerario Porque fantasma Es una cosa Lo que hay es un Estado Gordo Que tiene el doble De los trabajadores Que necesita Para funcionar Y quiero hacer Una aclaración ¿Saben por qué Me refiero a Rosario? Porque es una mujer Y tiene mucha Sensibilidad social Pero hay que señalar No solamente Lo bueno Sino también ¿Dónde está la falla? Meterle una auditoría A la Miriam Raude Y saber Por qué se nos pudre La medicina En esa bodega Del Minza El Estado El Estado le debe 500 millones de dólares Al seguro ¿Por qué no se los paga Rápido? En abonos Con medicina Como quiera Mira El gobierno Ha sido muy eficiente Buscando Endeudando al país ¿No? Ya contrató La construcción De carreteras Por dos Tres años más Previendo De que le va a caer Nicaac Entonces La deuda Externa De Nicaragua Ya es casi Como la de 1989 Hombre ¿Por qué no hace Un préstamo? ¿Por qué no busca Un prestamista Que le dé Esos 500 millones De dólares Se los abona Al seguro Resolvemos Los problemas De inmediato Y se trabaja En las reformas Para el largo plazo O sea Si es tan eficiente Perfectamente Puede conseguir Una cosa como esta Y pagar bien Ese seguro social Si de todos modos Nos están endeudando Con un montón De préstamos Que Algunos de los cuales Deudos Son de dudosa Aplicación Como por ejemplo El trabajo De Fidel Moreno El paso a desnivel De Fidel Moreno Que a propósito Dicen que ya no está En la alcaldía Pero esa es otra historia En el caso De En el caso Por ejemplo Del Del paso a desnivel Que es un préstamo Internacional Con fondos públicos También Alan Estamos hablando De que Fidel Moreno Hizo una licitación Y la ganó Una empresa Guatemala Desconocida ¿Cómo se hizo Esa licitación? No lo sabemos Los guatemaltecos Empezaron a trabajar Con las patas Como se dice Popularmente Hasta que ya No los aguantó Fidel Moreno Porque no avanzaba Entonces les quitó El contrato Se lo pasaba Lo sancionó Les pagó Porque todo contrato Trae sanciones Para el que no cumple Una obra Luego Se la entregó A una empresa Que no se si es Master Construction Probablemente Una líder Probablemente Porque Es con la que Ha trabajado Durante años Fidel Moreno Contratos oscuros Decenas De contratos oscuros ¿Verdad? Y No pudieron Tampoco Y ahora Está con una empresa Internacional Que parece Que está avanzando Pero eso le falta Está crudo Nunca me ha querido Revelar Javier Porque él recibe Información directa De De la oficina De Fidel Moreno ¿Quién es la fuente? Bueno Porque Todo paso Que da Fidel Paz Llaman a Javier Parece que lo tuviera Marcando el paso ¿Verdad? Como decía El anuncio De Marcando el paso 1, 2, 3 Sí Bueno Le dejo Profesor Que le he quitado Tiempo No Al contrario Ha engrandecido Verdaderamente Con su conocimiento La situación Del seguro social Esto del seguro social Amigos Es tan amplio ¿Verdad? Que solamente Le estamos dando Un minutoque Nada más Porque Usted hizo Una mención Digamos Del planteamiento De uno de los economistas Que siempre ha estado Trabajando En esta situación Y cuando Uno Estudia Y analiza La propuesta Económica Que yo tuve también La oportunidad De leerla En ese prestigioso Medio De trinchera De la noticia Ahí la sacaron Don Javier Usted la sacó Exactamente De la cual Es más que Elocuente Y más que Aceptar Verdad Y verá Una de las formas Simple Que verdaderamente Los economistas Y también El profesor No recuerdo El nombre ahorita Del seguro social Manuel También También Hace Esas Exposiciones De todas Manera Por el tiempo Pienso Que Antes Que nos Vayamos La otra Pregunta De vista En relación Con esto Y Le agrego Un elemento Para que La conteste De un solo O sea Los dos Strike Que le haga Un swing Que va a pasar Con Los derechos Adquiridos De Las pensiones De gracia 25 mil Personas Ingresaron Están recibiendo Fondos De pensiones Del seguro social Sin que exista Un ingreso Nuevo Extra O sea Quien Debería Asumir Esa carga Porque Tienen que Seguir Asumiendo Los obreros Y los Trabajadores Y los Empleadores Se refiere A los Lisiados De guerra Y eso Todo eso Son 25 mil Personas Que están Recibiendo Pero están Divididos Uno con El pago Menor Y el otro Lisiados De guerra Pues directamente A mi me parece Que también El ejército Que tiene Un instituto Y que tiene Plata Y que si estamos Hablando De víctimas De guerra Debería De asumir Debería De participar En esto Porque estamos Hablando Que son De los Caídos De los Muertos De los Inválidos Y un sin número De cosas más Y no vemos Entonces No seguimos Viendo Para no hablar Digéramos Que estamos Diciendo Cosas Incorrectas Cómo Cómo se Cómo se han Agenciado Como instituto De De ellos De los militares Con grandes propiedades El edificio Y el número De asegurados Que manejan En la empresa Médica Previsional Ellos deberían De participar En esto Pero en algún lado Van a salir Los reales O sea Esto es un tema Del gobierno Pero el tema El gobierno Prefiere Ahora Dejarlo En manos De El seguro Social Es decir Si Estas son Pensiones De gracia Que deberían Salir del Presupuesto De la república Y eso Es un Un problema Que debe asumir Daniel Ortega Pero El tema De los Asegurados Tiene que ser El seguro No tiene Por qué ser El INSE El que cargue Con un asunto Del gobierno El de los Asegurados Como dijo Ayer El presupuesto Tiene que ponerlo Gustavo Porras Dijo El seguro Social Le pertenece A los Trabajadores Y por tanto Es al beneficio De ellos Gustavo Porras Hipócrita No Porque realmente Lo que le pegaron Fue una doble Y triple Puñalada A los Trabajadores Eso es lo que Están haciendo Yo pienso Javier De que Esa gran Este Dijéramos Disyuntiva Que ha tenido El gobierno Simplemente Se la debe pasar El presupuesto General De la república Y le pagamos Todos moros Y cristianos A través de los impuestos Que recolecta el estado Eso es tan sencillo Como eso Porque no lo hace Y se respeta Verdaderamente Todo lo que se tiene Que actuar A favor de los asegurados Así es fácil El gobierno Es más Puede incluso Este Mandar a ley Un pequeño impuesto Un pequeño impuesto Exclusivo Para eso Y lo pagamos Todos En los impuestos De consumo Alba Alba Ni idea Para terminar Mira Replanteo mi tesis Esto tiene que pasar Por la asamblea De la reforma Todavía Hay chance Si Daniel Quiere De recomponer Y yo se lo decía Hoy A una A un alto Personaje De este país Esto tiene que ir A la asamblea Y se puede recomponer Si puede Perfectamente bien En este país El comandante Daniel Ortega Y la compañera Rosario Murillo Si están verdaderamente Atentas a esto No deberían dejarlo De pasar Deberían de hacer Y de tomar La mejor decisión Para beneficio De la ciudadanía Y del gobierno Era necesaria Esta reforma Alba Era necesaria Pero Se puede mejorar Muy 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 rústico Mire Lo de Roberto A ver Javier Un impuesto Nuevo Por pequeñito Que sea Sobre los bienes De consumo Que los consumimos Todos Ya no dijéramos En los impuestos Directos Porque son Los que tienen Propiedades Y demás Exclusivamente Para las víctimas De guerra Y demás Si o no Es posible O no es posible Bueno Ya Berner Insiste Con ese nombre Alemán El hombre Muy puntual Hasta mañana ANF te invita a participar en la carrera caminata 5K Huellas de esperanza Este domingo 22 de abril A partir de las 5.30 de la mañana En Galería Santo Domingo A beneficio de los programas de ANF Que apoyan a las personas con discapacidades ANF Unidos en Acción Tickets a la venta en Tiendas Perry Tiendas Palm Y en línea ANF Nicaragua.org Pleca Huellas Apoyan Patrocinan La calle El único semanario Con circulación a nivel nacional Con deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopo La modelo de la semana Para coleccionar Todo lo que acontece en el país Y en tu barrio Pedida por 5 Pesitos La calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.